¡Gloria! Gloria tendrás quedada mi alma herida, por la luz que despiden tus ojitos, cuando por tu vulvores le dan vida, a ella que te ama y siempre nos muestra, porque soy un bonito. Cuando ya convencido de tu amor, que en tus ojeras buscan la alborada, le contarán llorando su dolor, que lentamente la va matando por su negra mirada. Te contarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que han pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirá preciosa, con el perfume de tu amor, brindando a mi alma que se encontrará, muy dichosa. Te contarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que han pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, que eternamente vivirá preciosa, con el perfume de tu amor, brindando a mi alma que se encontrará, muy dichosa. Música Música Música